bienvenidos amigos del canal brutal saca de varios tuiteros a jorge javier y es que como sabéis jorge javier él pues lanza sus pollitas sibilinas por twitter muchas veces no son sibilinas son directas no en este caso había mandado una pollita sibilina como dan a entender que vende muchas revistas que ya me parece una estupidez porque eso lo puede hacer cualquiera es decir coge un tocho de revista la quita hacer la foto y das a entender que tus revistas son más vendidas ya me parece una estupidez porque para empezar seguramente hayan pedido 50 revistas un ejemplo vale 50 revistas de lectura y sabiendo que semana se iba a vender mucha a lo mejor pidieron 100 vale ya eso para empezar porque normalmente hay incluso revistas que ni siquiera las piden yo por ejemplo cuando voy a a pedir el estadio deportivo el periódico deportivo este de sevilla en malaga no me lo no me lo encuentro en todos lados no me explico y si me lo encuentro hay tres contados no pues para que me entendáis entonces yo creo que esto no demuestra nada no que haya sido lectura más vendido que semana es decir no no se ha vendido más el artículo y la portada de lectura donde está jorge javier que la de olga moreno si es lo que está pretendiendo que darnos a entender porque se ha parado yo que sé en una tienda o en un surtidor en el carrefour y le ha hecho una foto me parece totalmente absurdo no pero bueno vamos allá con los tweets de estos zascas que os he hablado porque son muchos y muy buenos y muy curiosos os dejo con ello ojitos amigos con este primero que dice contestándole a ese tweet de jorge javier como que vende más revistas no dando la sensación y le responden habla de la operación de luz anda y deja en paz a la gente para de insultar deja de imputar delitos y más casos el sobreseído tanto que lo ibais abrir vamos con el siguiente que dice digo yo que para ser el penas antonio david está en tu programa 24 7 reporteros periodistas colaboradores mueren por captar una palabra suya o una imagen tiene a todo un país hablando de él y eso que es el pena a él lo adora casi todo el mundo usted puede decir lo mismo es buenísimo a ti tampoco te va a defraudar la sentencia ratificada que dice que tu amiga y la carrasco mintió y todo el elenco de esa trama lo sabía mentirosos y no lo dice la audiencia lo dicen los jueces de verdad sois unos mentirosos sentencia ratificada y vamos con el último pillín pillín que el circo que has montado esta semana era para estar en la portada y como no hablando de los flores morenos porque es lo que vende porque si hablas de ti no la compra ni tu familia y defraudar ya no puede defraudar a nadie todos han visto quién eres bueno amigos he puesto los tweets que son medianamente respetuosos es decir una cosa es creo que son críticas constructivas son zascas pero en ningún caso evidentemente me saltado los que son de insultos porque al final es lo que realmente criticamos de ello no creo que los zascas son los mejores zascas que os puedo poner siempre son los elegantes los que se hacen sin insultar así que en este caso espero que os haya gustado esto es lo que hay me gustaría que dejaseis vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo